El rostro de Khloé Kardashian se ve muy diferente en una nueva publicación, la acusan de Photoshop. Así como lo escuchas, una vez más la familia Kardashian-Jenner se ve envuelta en un nuevo escándalo. Y es que después de tantos años en la industria y haber sido acusadas cada una de las semanas de haber retocado sus imágenes en alguna publicación, ahora los fans están convencidos de que las chicas tan solo lo hacen con una intención, y esto es que se siga hablando de ellas, llevando de cierta manera al pie de la letra la frase que dice, no existe la mala o buena publicidad, tan solo se trata de publicidad. Como lo ha demostrado hace tan solo unas horas Khloé Kardashian, quien volvió a realizar una publicación completamente editada. La imagen en cuestión es una donde podemos ver a Khloé mirando fijamente a la cámara mientras sonríe y tiene a su espalda a su amiga Erin Paxton. Muchos de sus 310 millones de seguidores en la red social inundaron la sección de comentarios para señalar su apariencia aparentemente alterada. Frases como, Khloé te amo, pero borra esto antes de que alguien más lo vea, esta no es tu cara. Alguien más comentó, es increíble como estas mujeres han pagado millones por verse diferentes y aún así no están felices abusando de Photoshop. Por último, alguien dijo, pero qué diablos Coco, ¿quién se supone que es esta mujer? Hasta el momento, Khloé no ha roto el silencio, pero tomando en cuenta que esta imagen está lejos de ser la primera vez que alguna de las chicas es criticada y señalada por alterar sus imágenes abusando del uso de edición, la verdad es que dudamos que en algún momento salga a dar la cara. Pero a mí me encantaría saber, ¿tú qué opinas al respecto? Yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.